buenas tardes chicos ya tenemos tres emblemas que no se pueden conseguir y un bits ya no disponible y exclusivo que es de ruso las alas ganador ya serían exclusivos y también la corona de coraje ya que se necesita las alas de ganador para la batalla final muchas felicidades a los que lograron conseguirlo y ustedes lo tienen primera vez en la historia de roblox el juego blocks fruits ha alcanzado un millón de jugadores simultáneos es el cuarto juego de roblox en lograr este objetivo hoy podría ser que se caiga roblox ya que también habrá actualización de pex simulator x cualquier interrupción no es tu celular no es tu internet es roblox hito caído otra vez xd american hill se ha filtrado más artículos del posible evento que estará llegando muy pronto se desconoce aún si alguno sería gratis dato curioso flamingo hizo un vídeo explicando por qué ya no hace vídeos de mitos dando respuestas a los fanáticos sobre dónde irá la serie en su mayoría entra en detalles sobre cómo los mitos ha empañado su reputación y se enfocaría en otros tipos de vídeos algo curioso pasó el artículo del youtuber raconidas skidividot top top ha sido eliminado tanto en nombre como el artículo están eliminados se desconoce el motivo tampoco raconidas ha dicho algo al respecto esperemos pronto se solucione créditos a esteban muchas gracias un saludito especial a los patros del canal muchas gracias por el apoyo yo soy mar